Hola everyone, my name is Karla Guevara and I'm your English teacher. El día de hoy vamos a hablar sobre toys, juguetes, los juguetes más comunes que utilizan los niños en inglés. Ok, vamos a empezar. Doe, muñeca. Blocks, bloques. Toy car, carro de juguetes. Puzzle, puzzle, rompecabezas. Ball, ball, pelota. Teddy bear, teddy bear, osito de peluche. Kite, kite, cometa. Frisbee, frisbee. Un frisbee como lo decimos en español también. Boat, boat. Un bote. Hula, hu. Hula, hu. Un hula, hu o un aro. Ahora, a continuación, les voy a colocar unas imágenes de ciertos juguetes de los que vimos aquí. Y ustedes tienen que decir el nombre. Espero que los adivinen todos. Puzzle. Puzzle. Kite. Hula hoop. Dole. Teddy bear. Kite. 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 Kite.